buenos días amorcitos hoy me acabo de arreglar no me ha pintado los labios así que si me ven como paliducha la bemba es por eso tengo que recoger aquí la casa porque mira tengo esto lo mostré en mi hall de ayer no solo no me la he pintado sino que me puse como exfoliante es como blanco entonces como que se ve como blanca la boca y como medio como muy pálida y ustedes saben me gusta estar no sé no sé no me siento demasiado me voy a poner aquí tengo un hidratante un poquito aquí ustedes saben que yo soy vanidosa pero como que siento que veo como más que me falta yo sé que estamos aquí encima tú que pero sólo por estos por cierto de son de aceite mira se llama crushed oil infused gloss es como un brillito pero de aceite los amo porque son súper cómodos de hecho estoy intentando utilizar otros colores como éste porque está rotado y como que ya se me va a acabar y yo no tengo demasiadas cosas que quiero contarles hoy hablarles hoy estos días está como bloqueando súper extraño está bloqueado con eclipsitos aquí allá yo sí como que porque estoy tan mala con mis blogs no no puede ser estoy humillada por completo pero siento que estamos dando muchas cosas de las últimas como que semanas no para mí sino en el mundo en general y ha sido un poco extraño porque bueno voy a intentar como que todo lo que está pasando a hablarlo en este vídeo y bueno saben que estamos en cuarentena y hace como una semana pasó que un policía mató a un hombre de color a africano americano negro nunca sé cuál es la palabra apropiada para decir porque en Venezuela no dice un negro y ya pero hay lugares lo que es despectivo decirlo entonces como que yo nunca sé cómo expresarme correctamente y siempre estoy intentando como que aprender y es difícil es difícil sinceramente es muy difícil pero bueno eso pasó y yo de hecho vi cómo pasó la noticia yo lo vi como que horas después que había pasado y estuve muy perturbada ese día y de hecho ese día acaba de pasar otra cosa que era como que una mujer en un parque un señor que también un hombre negro voy a decir negro porque siento que lo puedo decir aquí como que con mi audiencia ustedes saben que la justicia de manera despectiva saben que la justicia como que es realmente normal y no sé siento que decir africano americano es como que es raro porque saben a lo que me estoy refiriendo y siento que está mal cuando tú estás como que describiendo una persona así cuando es irrelevante pero es relevante en este momento como que a veces no tienes por qué describir una persona por su color cuando no tiene nada que ver pero en esta situación tiene mucho que ver pero bueno entonces una mujer como que tuvo un problema con un señor y estaba intentado llamar a la policía y llama a la policía la mujer y dice aquí hay un hombre ella se dice es un hombre africano americano y no está es como que ella no tiene por qué decir de que como era el hombre pero la mujer está claramente diciendo para que la policía como hiciera algo al respecto y ya está como utilizado la raza del hombre para en forma negativa decisiones como que a yo le voy a ser a policía que tú eres así y ellos van a actuar porque aquí hay un problema muy grande que es que la policía está súper probado hay demasiada evidencia a las personas negras las trata de una forma mal hay en demasiados casos pasa que es como los han llegado hasta matar y no solamente en lo que pasó la semana pasada sino en hay demasiados casos y no tratan una persona blanca de la misma persona que trata a una persona con color y no tiene que ser una persona que sea así muy muy oscura sino literalmente latinos también pasa y siento que mientras más oscuro sea peor te tratan es algo que pasa es una realidad es una realidad que sigue aquí en eeuu y pasó que mataron a george floyd que fue un hombre que literal fue horrible ese vídeo les digo yo lo vi literalmente en cuanto había pasado y yo no lo publiqué en ese momento porque acaba de publicar lo otro y dije no puedo estar publicado puras cosas negativas o sea la gente ya como que todo es negativo en este año o sea no puedo yo estoy intentando intento dentro de todo mantener las cosas positivas pero es difícil es difícil porque el año como que entonces a raíz de que mataron a este hombre empezó una conversación que me pareció como sea muy importante porque personas como por ejemplo yo personas que saben que han habido demasiadas veces que policías han matado y no pasa nada no los meten presos no les hacen nada y no podemos dejar que eso siga sucediendo entonces este a george floyd lo mató el policía y le puso literalmente la rodilla en el cuello por ocho minutos él lo tuvo en el piso con la rodilla en el cuello y george estaba diciendo no puedo respirar me vas a matar había gente diciéndole lo vas a matar quita de la rodilla y el hombre si tú que no yo no quiero con la gana un abuso de poder increíble es una cosa demasiado fuerte había vídeos mostrando lo que estaba pasando y la policía así como hay no 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 hay suficiente evidencia una cosa muy muy grave entonces cuando empezaron los disturbios porque todo a partir de esto pero es un problema que viene de años o sea es un problema muy muy fuerte y es una cosa que si matan gente pero el racismo que se yo estoy hablando de esto como no obviamente las cositas chiquitas que pasan no son nada en comparación con literalmente matan a gente y muchas veces no tienen consecuencias porque ahorita gente diciendo ay no pero ya al que mató a george ya lo metieron preso lo metieron preso por todas las cosas que se armó el lío que se armó por decirlo así pero yo de verdad pienso que si ese lío no se desarmado ese hombre no estaría preso porque ha pasado tantas veces y tantas veces que los policías no ven consecuencias y por eso es que abusan del poder de esa manera entonces bueno están las protestas en este momento y muchas personas están hablando de muchas personas se están educando sobre todo lo que está pasando y a mí me parece bueno me parece increíble bueno y ayer fundía donde yo estoy hablando de las cosas y fue súper cool porque vi a mucha gente tocando el tema que siento que es un tema importante de tocar ustedes lo saben yo lo he tocado muchas veces antes y me han atacado a mí por tocar el tema y me han dicho muchas cosas y no importa es como que yo es un tema que yo seguramente voy a seguir tocando porque a mí es un tema que me parece importante y siento que no hay no hay razón para que tú trates una persona diferente por el tono de su piel es como es algo que todo en así nada que hace a ti mejor por nacer más clarito o más nada nada y como todo los controlas no hiciste nada para nacer así esa persona hizo nada para nacer de otra manera entonces es algo que yo de verdad como que mi cerebro no lo entiende a las personas que son así que piensan que algo es feo por ser más oscuro piensan que algo más bonito siento que es algo que yo no entiendo y pues es un tema que siento que vale la pena para mí tocar entonces ayer estoy hablando del tema y me gustó ver a personas que no había visto hablando de eso antes hablando recibí muchos mensajes en mi instagram de mes diciéndome mariale ahora veo tu punto estoy entendiendo estoy aprendiendo y eso siento que es lo más importante porque nadie nadie es perfecto sea todos todos yo errores demasiados y eso está bien está bien a lo mejor hemos dicho cosas ignorantes y eso todo el mundo somos humanos pero podemos aprender podemos decir eso que yo hice está mal es lo que yo pensaba está mal y estoy aprendiendo y voy a mejorar yo lo que siento que está mal es decir a no eso eso no está mal no me importa yo soy lo único que sabe yo soy superior y ya y eso aplica a todo en la vida aplica todo en la vida por ejemplo ayer yo hice el post y no sé qué y alguien me dejó un comentario diciéndome como que a pero mariale no quiero decir exactas las palabras pero básicamente diciendo que porque con las protestas también ha habido vandalismo pero el vandalismo son cosas separadas y yo siento que hay personas que han aprovechado todas las protestas para hacer vandalismo pero las protestas y el vandalismo de verdad que no es lo mismo entonces decían ah pero es que tú entonces estás apoyando el vandalismo no te importa la destrucción de la propiedad privada yo le dije y a ti no te importa que están literalmente asesinando gente pero esa persona que mucha gente entonces fue y le dijo tienes que estar darte cuenta que están asesinando a estos hombres a estas personas que tienen no tienen por qué asesinarla esa persona nunca nunca dijo saben que déjame reflexionar aunque mucha gente diciéndome que tengo que pensar en literalmente están matando gente no siempre estuvo como yo tengo la razón más importante es la propiedad privada que la vida de un ser humano y eso es lo que yo creo que está mal entonces bueno la cosa es como que han pasado muchas cosas hay muchas cosas en mi mente ayer siento que fue un buen día porque vi mucha gente hablando de un tema muy importante y yo también hablé del tema y obviamente toqué varias cosas pero hoy me desperté y fue como literalmente todo lo bueno de ayer lo opuesto hoy me estaban atacando me estaban diciendo que ya que superará el tema que dejará hablar de eso yo posteé una foto que era la reposte de una cuenta que era una foto la venda insertar aquí era como que para explicar una forma simple fácil de explicar como como en latinoamérica también existe el racismo y a veces no nos damos cuenta entonces era un bebé más oscurito un bebé más clarito y un bebé así súper súper clarito y el bebé súper clarito le ponían como que hay pero mira qué bonito es que ve yo básicamente decía como que a los bebés oscuritos no le dicen nada y a los claritos siempre hay pero qué blanquito hay que un lindo hay qué bonito que es algo que pasa es algo que yo personalmente literalmente yo he vivido eso con burrito que un perro pero que clarito como que me importa el color del perro un perro pero lo he vivido yo le voy a contar esto esto es un perro el burrito estaba con una perrita y la perrita era como más clarita que burrito yo ni me he dado cuenta de eso sinceramente y le mostré esa foto una persona y me dijo como que hay esa novia está bonita para burrito porque es más clarita que él así son una buena pareja son unos perros pero son esas pequeñas cosas entonces yo poste esa foto de los bebés o para explicar yo estoy intentando explicar estoy intentando si se puede concientizar a alguien concientizarlo igual que con este vídeo si puedo hacer que una persona entienda por qué está mal y por qué tenemos que educarnos y entender que un color de piel no hace nadie mejor que nadie pues intentar hacerlo y esa foto fue la que más atacaron y yo soy como que que tiene esta foto y yo no sé qué hizo la foto pero esa foto me dijeron ya supéralo ya que sigues hablando de esto y yo soy como que pero que hicieron estos bebés no sé qué hicieron los bebés pero la foto de los bebés me atacaron mucho con eso y fue decepcionante y así como que pero alguien me dejó un comentario que me hizo reflexionar a mí que es lo que les digo uno tiene que intentar educarse aprender leer y me dijo como maría ley me parece bien todo lo que estás hablando el presente lo que estás diciendo pero siento que en muchos países no estamos listos para esta conversación porque hay tantas necesidades hay tanta pobreza que la gente no puede hablar de esto todavía ellos están como pendientes de otros temas como comer no pasar hambre no estar en pobreza y siento que es válido siento que es cierto que así como que es verdad entonces no sé yo obviamente voy a seguir en esta conversación de siento que tengo que tener igualdad y yo yo siento que la igualdad algo muy importante para mí como siempre al lado de la igualdad no solamente en cuanto a raza género orientación sexual son cosas que siempre siempre que yo he tenido así como una discusión fuerte hasta con un lo voy a decir con un creador por ejemplo como tuve el problema con y eso fue por porque yo siento que todos tienen que ser todos tenemos que ser aceptados no importa nuestro color de piel no importa si nosotros queremos casarnos con un hombre con una mujer no importa nuestra la forma del ojo no importa porque tienes que juzgar a otro pero si es como a veces siento que yo espero mucho de la gente no quiero decir que el cambio no va a pasar porque espero que pase pero va a tomar mucho tiempo va a ser muy lento y yo claramente espero mucho de no sé a lo mejor si de la gente que me sigue porque si recibe muchos mensajes de personas que me han dicho como ay yo el año pasado o cuando tú has hablado de esto antes pensaba que era una exagerada pensaba que es una dramática pero he visto recibí muchos mensajes así he visto porque hablas de esto y eso si es una sola persona entiende por qué es un problema para mí es bueno para mí es como ok ayude a hizo un pequeño cambio así sea mínimo pero es difícil es difícil y evidente la conversación ahorita está alrededor de de africanoamericanos o negros como lo quieran llamar y está bien o sea no tenemos que siento que no uno puede ponerse como que a no pero mi vida también por no pero el racismo existe hacia todo tipo de personas y hay muchas formas de racismo hay muchísimas y es algo que es complicado es un tema muy complicado y yo siento que uno tiene que educarse porque literalmente sea yo en venezuela yo era así como que hay no aquí no pasa nada hay no nos prequemos no sabe no todo no sale de su país no entiende la cantidad de de raza y de personas y de uno no compresa yo de verdad yo se los digo yo 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 he aprendido tanto yo y de cómo son las diferentes culturas y como la gente las diferentes comidas y los diferentes sabores los diferentes olores de todo todo y uno no puede quedarse así como con lo hay no lo que yo sé en mi casa porque te quedas ignorante literalmente te quedas ignorante y obviamente salir y ver el mundo es la mejor forma de uno aprender pero si no puedes salir no puedes ver con internet uno puede aprender tantas cosas tantas cosas y tenemos eso ahí utilicemos ese recurso ok está bien vemos tiktok vemos a gente bailando pero también utilicemos lo para aprender un poquito así poquito no digo que todo el tiempo pero un poquito pero bueno en fin si alguien está escuchando hasta aquí todavía gracias voy a seguir con él voy a probar el resto del día va a ser un blog un poco largo porque me quedé hablando todo el día pero son cosas importantes y dije con que saben que las voy a hablar las voy a hablar aquí en simpatuque porque yo siempre quiero hablar de las cosas y como que me digo ay no 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 vamos a molestar a la gente no lo voy a hacer que piense que son muy intenta saben como que voy a hablar los voy a hablar porque yo siempre como que me intento como no sé con mucho para atrás y como no 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 como no expresarme porque no sé quién hacemos molestar en el sentido de que quien voy a fastidiar que voy a aburrir se aburró a quien no me importa se como que no vean y ya ustedes saben también hay cosas que no quiero mencionar porque como que no quiero no quiero drama no quiero saben pero obviamente ustedes saben el programa que yo tuve con lo del racismo el año pasado y eso lo mencioné y me llegaron ataques así como que es que tú solamente hablas de esto porque quieres ganar seguidores como que convertir un programa social en algo de que quieres ganar seguidores es como una cosa es una mentalidad tan básica es una cosa así como no o sea hay problemas grandes en el mundo no sé pero tal vez como hoy en día de verdad todo trata de ganar seguidores si no son pocas las personas que hablan de cosas o que hacen cosas porque sí porque les provoca y ya pero si algo les puedo asegurar es que ningún vídeo en especial ningún blog en su patuque es para ganar seguidores como que si quisiera ganar seguidores estarían no sé no sé haciendo temas relevantes así de ganar seguidores estaría bailando en tiktok estaría comiendo rosado estaría no sé no sé ni siquiera sé cuáles son los temas que se están haciendo ahorita porque esto ha estado tan conveniente de esto pero bueno ahorita voy a comer porque literalmente no ni he desayunado y son con la una del día pueden creer ahorita voy a grabar a grabar a grabar a grabar a grabar a grabar yo estoy como que dando la misma energía dios mío este pelo lo tengo de un sucio me he echado spray de pelo pero el otro día tenía como onditas en el pelo y lo de súper sucio pero con las ondas se vea bien pero cuando tengo liso se ve sucio ya que fracaso acabo de terminar de grabar mis videitos y o sea como sólo un vídeo es que fue como que largo y está grabando parte de otros vídeos pero sí grabé poquito en verdad pero para grabar uno solo pues como que para grabar uno solo en verdad tarde mucho pero también temprano y me siento rara estoy con caja de llegar más pero en verdad tengo energía para grabar un vídeo más entero y no tengo vídeos así cortos pequeños que hacer porque ya los hice todos entonces bueno también se pudo se triunfó vamos a ver pero mañana tenemos energía no sé es como raro porque si no si como que con todo lo que está pasando y eso estoy como que con mi mente así medio medio ausente y aparte adiós bueno supongo que hoy el blog les contaré muchas cosas esto como que anoche gritar me costó dormir por muchas razones pero una de las razones que estaba pensando como que en una vecina que están vendiendo su casa y la casa es como que nueva pero pues han tenido problemas económicos con toda la cuarentena su negocio no sé qué y está medio en su casa y no sé qué es una persona que a mí cuando pasan cosas aunque no me afecten en nada me duele mucho por otras personas y no sé es como que me estoy pensando como wow que dolor tu casa que estás haciendo un hogar lo feliz que te sientes como que cuando tienes así ya tu techo tu cosa y que eso te lo arranquen básicamente no sé siento que es una situación muy difícil y obviamente hace que yo me sienta muy mal como porque me pongo como en los zapatos de esa persona y al mismo tiempo como que intento pensar como bueno pero tengo que estar agradecida yo que tengo como que mi techo pero pienso como por cuánto tiempo no sé no sé es como que ese siempre ha sido mayor miedo literal el mayor miedo en toda mi vida ha sido así como de quedar en la calle siempre siempre yo siento así y no sé por qué siempre lo tenía como mí como un miedo así como que que va siempre el tiempo que me va a pasar como que pueda quedar así en la calle 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 como que a la mujer porque yo siempre sentía como que no tengo a nadie se pueden tan gordos pero no tengo así como saben la gente así como que bueno me voy a casa mi papá yo no tengo donde irme entonces siempre sentí como que si a mí me llega a pasar algo o si por alguna razón como que no no sé no estoy en mis condiciones no puedo simplemente irme con alguien con que dependo solo de 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 mí yo sé que tengo el gordo pero si nos pasa algo nosotros dos como que no tenemos así no sé será que siento que la gente muchas veces está así como que una ayudadita familiar y nosotros nunca hemos tenido eso entonces no sé obviamente no están así obviamente si tenemos gente pero creo que yo personalmente yo o sea más por el lado del gordo que podríamos tener ahí que nos ayude yo siempre me he sentido como que muy como todo depende de mí o sea si yo quiero algo tengo que hacerlo yo entonces me da como me da miedo por eso espero espero que no llegue a pasar me da mucha tristeza por la vecina entonces como no sé pensar todo es un momento triste que estamos pasando todo todo el planeta literal el planeta entero y intentó como que ser positiva y hablar de cosas positivas en los vídeos y todo eso pero es difícil no tienes un día que es como dios el color sueño busco tecito aunque este vaso es un vaso reciclable pero estoy intentando ser ecológico pero ya se me acabó es el vaso de cambio de color pero ahora que vamos a pasar un ratote en la en la piscina en la alberca no grabe nada pero aquí tengo la prueba de que lo hicimos un gordo secándose hola mi amor en verdad fue bien que no grabe porque fue como que dos puestos en el teléfono la salida a veces el teléfono tirado fue relajante no hacía falta ven como toda la carita un poquito roja y eso me echó el protector solar me puse toda la cara blanca y afortunadamente como que ahorita hay como una nube pero una nube muy grande entonces no hay sol y pues bueno estamos bien pero iba a cobertos que no vamos quien está aquí no puedes salir para piquete que adentro es de quinto airecito condicionado hola bebé ofice mi amor hola papi hola bebé bello hola hola adelaida maría que cocinas esto es hongo a la hija y rico que tengo muchos hongos huele de un bueno eso si huele bien no a veces sabe bien buenísimo mucho ajo ajo vino un poquito de margarina del supervisor aquí está burrito dando el visto bueno lo que se está haciendo esta cenita pero me la estoy llena no sé por qué tenía hambre ahora como que se me pasó el hambre porque yo soy así a mí se me pasa el hambre así de un momento a otro pero también me da hambre así de un momento a otro mi amor esto mi amor chito bello decimos que vamos a ver a george harris para relajarnos un poco esto es mariales le está dando algo le está dando un ataque le dio mucha risa en la nota de voz es que ella empezó como que buenos días besito como que se acuerdo de lo que me hicieron a la no se molesta gordo gordo oh my god ok me voy a evitar un cabajo viendo eso que después gordo mi postre ahora tengo literal aquí pero ahí sigue no se ha acabado no sigue ahí sigue oh my god no puedo me río demasiado es luís a la del 5 jajajaja bueno 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 pulro bonitos ya esta noche ya es hora de dormir ya me despedí a vídeo burrito que toda la noche les doy su buena noche les doy sus abracitos sus caricias pero bueno si me voy a despedir tengo a mi burri Los amo amorcitos Gracias